Un tipo hace campaña en un pueblo chico, en una ciudad chica, un municipio de 7.000 y pico de habitantes solamente, hace campaña, hace alianzas, es nuevo encuentro, él es el nuevo encuentro militante histórico de ese partido, y hace acuerdos con el PJ, hace acuerdos con varios partidos, gana las elecciones, a los tres meses, como nos pasó a todos los argentinos, entramos en aislamiento, entramos en la pandemia que nos está azotando. Resulta que este hombre encuentra en algún momento que algún empleado estaba truchando permisos para cruzar. ¿Por qué truchaba los permisos? Resulta que le resultó un buen negocio para gente que estaba obligada, pero no era trabajador esencial, y el hoyo, de esa localidad se trata, está muy cerquita, muy poquitos kilómetros del Bolsón. Son dos provincias diferentes, para eso hay que cruzar la frontera entre provincias, y para eso necesitaban tener el permiso. Como no accedían, algún empleado de la municipalidad decidió truchar y hacerse un negocio. Se lo descubre, el mismo intendente es el que lo denuncia, el mismo intendente. ¿Qué le pasa? Bueno, acuerdo dentro del Consejo Delibergante e intento de desplazamiento. Lo desplazan. Entonces, a ver, se puede dividir el problema, digamos, en dos partes. En lo burocrático, ¿cómo fue avanzando esto? Por un lado, el Supremo Tribunal, de mil personas, y hubo una movilización de unos cuantos cientos de personas para defender la posición del intendente, para controlar que no tomaran el poder los que querían destituirlo. Una de las preguntas que más nos hacemos, se hacen, etc., y que me hice yo también, por supuesto, en estos días, fue, ¿cuáles eran los intereses que estaba tocando? ¿Qué intereses estaba afectando? Que debía ser muy grande, porque la excusa era muy pava, y debían estar buscando cualquier excusa para mover al intendente. Anoche tuve la posibilidad de conversar unos minutos con el intendente del 8, Paul Wisman se llama, y nos decía esto. Y acá estamos desmantelando un esquema de negocios que tiene que ver con negocio de inmobiliario, con la venta de la tierra, básicamente, es la historia de ello que la gente vive en tierra que está en forma de activen, con ocupaciones que no están resueltas, que no tienen su dominio, su nombre, ni cosas, y entonces no tienen servicios, no pueden, no tienen acceso al crédito, no tienen capacidad de desarrollar, y finalmente se van empobreciendo, en ese empobrecimiento empiezan a vender la tierra, la última vez vende la tierra, y generalmente después compran, y ahí habla, desde que no enfrentaste un intendente en el azotato, es un especialista en haber comprado con información desde el municipio, y vamos a poner un comprado a dos manos y vender a dos mil. Es así, la estrategia de acá, al revés de mi comprado se le compra a muy bajo precio, y después, digamos, la persona que compra, si tiene acceso al municipio, fácilmente transforma eso en algo de valor inmenso, y bueno, siempre que existen, ya tenemos funcionales, siempre que sí, ¿no? Y nosotros lo que empezamos a hacer, es proponer investigar esto, de los funcionarios de la gestión anterior, y la sorpresa nuestra es que nuestros compañeros de ruta del frente, que habían estado todo el año de campaña con nosotros, como nosotros decíamos que íbamos a hacer esto, se nos dieron vuelta, se nos dieron vuelta y bloquearon la iniciativa. Se nos dieron la iniciativa de investigar a la gestión anterior, bloquearon después la iniciativa de un plan de regularización de tierras, y hacer el plan de desarrollo estratégico. Y el tema, y cuando esto pasa, yo propongo un esquema para, un poco, hacer presión sobre el Consejo, que es la iniciativa de la Comunidad de Desarrollo Local, y en ese momento, y ya me gusta porque a la Comunidad de Desarrollo Local, invitamos el informe de parte de las Comunidades de Pueblos Originarios, la Comunidad Lorenzo Morcullero en Tuquerés, el Deporte del Milagran, las cooperativas de Portopatriada, las cooperativas de Río Puyén, bueno, las distintas cooperativas de productos, las cooperativas de trabajo, cooperativas de servicios técnicos, la Asociación de Pósul, la Asociación de Productores, y bueno, y ahí ya explotan porque se dan cuenta que estamos desmanterando negocios. Ahora, es una población muy chica, digamos, ¿cuánto en negocios? No, no, acá hay 7.000 habitantes. 7.000 habitantes. Y ahí, igual es chico. Y la gente que te acompañó durante la campaña, con la que hicieron campaña juntos, y que ahora se da vuelta, es gente, digamos, que tiene también su militancia, vos sos de nuevo encuentro, dentro del nuevo encuentro o dentro de los aliados? Claro, claro, no, 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 justamente no sos de nuevo encuentro, sos de sectores del Partido Justicialista, y que bueno, que en realidad siempre habíamos sido torsarios, pero que nos juntamos para ganar las elecciones y sacar a este gobierno que estaba antes, y también para las asociaciones nacionales, también ayudar a nuestro pueblo a recuperar el gobierno ciudadano y popular. Ahí nos fuimos de acuerdo, el tema es que ellos tenían planes de llegar con nosotros para sacar por medio. Claro, esa era la intención. Y ahora, en este momento, ¿cómo está la situación? El municipio sigue todavía tomado, de alguna manera, por los grupos que te apoyan. El gobernador de la provincia, Arcioni, con la intervención, ¿está generando la posibilidad de que se reflexione y que se negocie mejor para que puedas continuar? Mirá, hoy estuvo acá un ministerio del interior, y estuvo tres horas hablando de ellos, y como que van a estar ahí tras las balas, y los concejales no tienen referencias partidarias, no tienen tampoco una clara ideología, están como jugando sus propios partidos, o no tienen una lógica local-local, y bueno, y eso hace tan problemático todo. Esa lógica es... Bueno, la gente está despedida en estos propios. Claro, claro, que son intereses económicos, claramente comerciales. Claramente. ¿Y es gente que viene de la empresa, viene del mundo empresario? Sí, bueno, son casi, bueno, hay empleado, pero bueno, hay dos abogadas, una directora de escuela, pero hay empresarios, pero no, es más que, el negocio, la que la manera que tiene interés en negocio es la concejal, que antes había sido, tenía el gobierno, y que se había sido directora de tierras, y que está vinculado a los negocios que hizo la asistida anterior, que no se quiere dejar de ir a la empresa. Y atrás de todo está Breyde. Breyde es el ordenador, Breyde es el que hace lo que hacía anterior, y Breyde es el que nos ordena, nos pone al guardo, y nos... te la manija. No son tampoco, nadie una luminaria, son todos para tener que funcionar. Breyde fue intendente, en algún momento del hoyo, ¿no? Breyde fue intendente en 2007-2001-11. ¿Y tuvo una gestión aceptable? Digo, el pueblo lo apoyó. ¿Cómo fue en aquel momento? Justamente, mira, en un momento en que todas las gestiones fueron deslumbrantes, que fue la época del kirchnerismo, que acá en la provincia, nos hicieron obras por todos lados, acá no se hizo nada, no se hizo mucho, y también, él hizo como un hito, fue un plan territorial, que fue, que fue una estafa al pueblo, porque hizo una audiencia pública, presentando un plan territorial, y después, llegó a sancionar, cuando había pasado por toda, toda esta audiencia pública, metió otro proyecto, se lo paró, y bueno, finalmente el pueblo es el paro de manos, no se lo permitió, y ahí entró, a poco tiempo, resumido, el conflicto permanente, y bueno, nada, duró los cuatro años, y fue un gobierno muy bueno. ¿Y tu situación cómo está? ¿Cómo te estás viendo vos ahora, enfrentando todo esto? Yo estoy ahora, enfrentando esto, que no es una suerte, esto es el preámbulo de la institución, por eso que nosotros lo estamos haciendo, con muchísimas fuerzas, porque entendemos lo que es, no, no, no somos ingresos, pensando que esto, es una suspensión mal hecha, entonces, el preámbulo de lo que yo, efectivamente, me tiene que sacarme del medio, me usaron para unidad, y ahora me tiene que sacar del medio, entonces, yo lo que tengo que hacer, es la resistencia, en este momento, que estoy haciendo con la vía jurídica, y después, bueno, el paralelo, el pueblo impulsó unos, una, pues la más, la revocatoria, un proyecto de revocatoria, que está contemplado, dentro de la ley, en todo el municipio, que se junta un porcentaje, de los, del padrón, el 25% del padrón, que avale, que sea una revocatoria, que empiece a decir, y eso, eso sucede, que hace un plebiscito, por sí o por no, y una vez que se hace un plebiscito, pues, si se necesitan, y que efectivamente, se revocan los cargos de consejeros, hay que volver a tomar lecciones de consejeros. Bueno, y finalmente, la última, Paul Wisman, hay un apoyo generalizado, de diferentes sectores, tanto de la provincia, como inclusive, a nivel nacional, esto ha tomado un estado público, y ha crecido mucho, vos crees que ese apoyo, puede generar alguna presión, como para, volver las cosas a la normalidad? Yo creo que, en la venta, obviamente no, porque no, no reflexiona, te digo, esto, hoy, finalmente, a la gente del interés, pero allá, no tenía teléfono, no tenía teléfono, ningún tipo, de la provincia, de uno y otro sector, la única que más o menos, se mantuvo relacionada, con su sector, y es la consejería decantismo, que también es como la otra ordenadora, también, más que un día distinto, una base radical, del pro, y bueno, es raro, porque también está vinculado, con el significado del petróleo, o, ¿verdad? Ajá, pero, pero, es, 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 es radical, claro, claro, vos decías, en un descargo, que, que publicaste, a través de un video, el domingo, a la noche, que, quieren destituirte, con el argumento, de que cumpliste con la ley, vos cumpliste todos los pasos, y es imposible, que encuentren algo, que hayas cometido, erradamente, yo, nosotros, sabiendo que están, a nivel de los alugos, con esta persecución permanente, decíamos impecable, y es otra que sea impecable. Bien, bueno, Paul Wisman, muchísimas gracias, por este contacto, y, bueno, ya, seguiremos atentos, a lo que está ocurriendo, ahí, en el hoyo. Perfecto, muchísimas gracias, al contrario, muchas gracias, hasta luego.